en esta la vida premia y mucho más cuando uno tiene la consagración de tener una relación exacta con dios este un premio como juguete a mis cincuenta y tantos tener una de las voces influyentes de la mujer que sabe hablar vivían está con nosotros del alto al lado de una gran mujer debe de existir la caída de un hombre quejando lo que pasa lo que pasa que yo voy a ratificar otra vez me llamaron para eso porque estos bloqueros son el que como era que yo era admirador tuyo tu talento y tu belleza también cuál es el problema yo también te admiro tú sabes lo importante que pararse todas las noches y estar todos los mediodías o sea eres un comunicador pero maravilloso tu trabajo es un trabajo también pero hay muchos que trabaja y no comunican nada en cambio tú hace las dos cosas viviana en la república dominicana tu sabor mucho que te quiero y lo mismo que yo ustedes yo lo siento así siempre he sentido de verdad un cariño muy especial por república dominicana de hecho siempre pensado que es mi segundo país es para venirme a vivir sabe si llegar a cambiar de país que no está en mis planes atención colócame el teléfono en pantalla se van a tomar 15 segundos para decir lo que ustedes quieran decirle a viviana gibelli a caray pero pero positivo todo el país aquí no hay nada negativo para ti puedo ver la línea abierto así a carta caballi y todo lo que quieran decir la viviana en 15 segundos sin abusar 15 segundos que me llaman de puerto rico también que me llamen de bonavision canal 51 toda esa gente importante pero vamos a hablar lo que eso llega jose bueno usted está aquí por lo que por lo que quiere el país sí totalmente aquí estamos a ley de dos días finalmente misión cumplida porque vamos a decir que todas las boletas están vendidas a mí ya no hay boleta o sea pero estamos súper contentos yo creo que ha sido un ejemplo nuevamente de santiago del apoyo que hemos recibido como proyecto quiere me como soy es una realidad porque gente como ustedes todo lo que están aquí todo el que aquí de su boleta todo el que tiene su t-shirt ha apoyado la actividad o sea que estamos súper contentos a mí no me gusta hablar cuando estamos pero que tú hablas demasiado bien me gusta escucharte a ti ah bueno no yo estoy feliz porque este es el segundo año que vengo a quiere me como soy o me quiere como soy que de verdad es una fundación maravillosa lo estábamos conversando de conversar a lo largo de de estos días que he estado aquí haciendo promoción para el evento que ni falta hacía porque esta boleta se vendieron solitas además que sé que aquí en santiago tiene un corazón gigante y son tan solidarios con las buenas causas yo estoy muy contenta aquí cada vez que me necesiten siempre lo digo y esto pues bueno para muestro un botón yo vengo feliz a trabajar aquí y apoyar a esta fundación que ha generado como una especie de movimiento alegre aquí en república dominicana sabe cómo tiene que ser pender ella buena noche adelante algo conviviana a la hora bien mi amor y tú cómo te llamas hola Liliana, quiero hacerte una pregunta. Y dos también, dime. ¿Por qué dentro de sus planes no está venir a un proyecto a Santo Domingo? A Santiago. Tú mandaste a hacer esa pregunta. No, no, a Santiago. Oye, mira, quiero decirles una cosa. Sí, a mí me encantaría venirme a trabajar para acá. De hecho, me puedo mudar a República Dominicana o no, si se maneja la posibilidad de hacer un proyecto acá. Yo feliz de la vida, porque es que aquí me siento como en casa, de verdad. Yo tengo mucho trabajo en Venezuela, pero bueno, me lo dejan saber cuando me quieran aquí y yo me vengo. ¿Tú vas a ser productor? ¿Te queda tiempo? Sí, no, no. Al contrario, yo te paso este. ¿Me pasas este programa? Imagínate, guau. Qué honor. A ver. Buenas noches. Sí, buenas. Habla con ella. Hola. Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Mira, tú eres súper querida en este país. Después de la gran sospecho, tú eres otra cosa. Y me interviste. Pero lo que quiero decir, que ya que tú viniste para este vino a ver, disfrútatelo, porque el próximo no se sabe si lo pueda, si pueda venir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya en nuestro país, como nos están gobernando fácilmente, para el próximo año no necesitan nada aquí. ¿Qué pasa? Ah, ¿tú dices? Mi amor, bendiciones. ¿Qué quiere que Dios te bendiga? Viviana sabe sobrevivir. Ah, por favor, para nuestros votos. Seguan dale, seguan dale. Gracias, mi amor. Un beso. Te veo el domingo. Llámame. 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 Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Hola, Viviana. ¿Cómo te llama? Bien, bien, ¿te lo es Javier? Javier, ¿cómo estás? Oye, contento, contento de tenerte aquí en nuestro país, de verdad, Viviana. Tú eres una mujer preciosa, una mujer bella. Y de verdad que yo quiero dar tus besos y tú me lo permites. ¿Cómo vamos a hacer eso? Un M.U.A. ¿Cómo hacemos eso? Un M.U.A. ¿Un M.U.A.? Un M.U.A. Mua, gracias, bella, gracias. Para ti, Javier. Linda. Gracias. Para que te veas la cosa, esa llamada a mí no me gustó mucho. ¿Esa es la del M.U.A.? Sí, hasta el M.U.A. iba bien. Hasta ahí va bien. ¿Y por qué? ¿Qué más dijo? Que yo no oí. No, que no tiene que besar a nadie aquí. Ah, ok. Los besos son para ti solamente. Qué bueno. José, las celebridades que van a compartir con nosotros el domingo. Bueno, el cocodrilo. Ah, claro. Yo no me pedí. Yo te voy a ir por estar. No está. Bueno, tenemos signo, pero vamos a la para, tenemos, eh, viene acabada, viene Milagro Germán, viene, eh, encarnación, pelotero. José Reyes, está con nosotros, José Reyes, Carlos Gómez, Carlos Gómez, tú te lo sabes más que yo. ¿Tú lo sabes todo? Tú lo ves preguntando, o sea, lo sabes todo. Esa es la pata de la fundación. Esa es la pata, ya tú te la sabes, ¿eh? Esa es la pata que nadie sabe, pero ahí está. No, yo aprendo de José, yo aprendo de la gente como ustedes. Súper contento. José, 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 un amor. Bueno, además quiero decirles una cosa. A mí me dijeron que tú eras lo máximo. ¿En qué le digo? Bueno, te cuento que eras tan solidario, que apoyas a la gente cuando le hace falta. Y eso es algo que se te da solito, no lo haces por ningún interés y eso se te agradece. Gracias. Eso se te devuelve. Todo. Yo entiendo que Dios me ha dado diez veces por uno. Absolutamente. Demasiado, demasiado, demasiado. El hecho de tú quedarte en Venezuela, siente que eres una mujer patriota, eso vale mucho y defiende tu patria de chica. Sí. Eso es de mucho nivel para nosotros. O sea, porque tú tienes las condiciones de caminar en otras aguas y nadar a la plenitud que tú quieras y te quedas en Venezuela y quisieras saber, quisiéramos saber por qué. Uy, me toca rezar, esto es un tema delicado, ¿sabes? Creo que a todos nos mueve muchísimo y además yo estoy tan agradecida con este país que ha recibido a tantos venezolanos y le doy las gracias por eso. Bueno, déjame decirte, recuerden ustedes, la joven que vino a cantar acá en estos días, ¿verdad? De Venezuela, ¿verdad? De Venezuela, ¿verdad? El lunes, que nos llame, que va a comenzar a trabajar con nosotros también. Usted me apoya, muchachos, la me dijeron que sí, ¿verdad? Que podríamos tener una morena, pero esa rubia se ve bien y canta bien. Y si, mira, y si es morena le tiñe el cabello, no importa, pero le da trabajo. No, 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 ella es rubia, es rubia. Ah, buenísimo. Date cuenta que yo no tengo problema con, entiendo con eso. Usted no tiene problema ni con la rubia, ni la pelo negra, ni la pelirroja. No, ella trabaja aquí, no tengo problema. ¿Verdad? Qué bueno. Decía ahí. Una pausa para volver, ¿está bien? Venimora, venimora. Pepepe, lo, tappaditi, ue, ua, ua, ue.